Al hacer este tipo, o al lanzar una campaña de la misma compañía, ¿no se corre el peligro de que, digamos, lo bajen a uno donde está estando uno del primero? No, porque el posicionamiento, hay que diferenciar el posicionamiento orgánico del posicionamiento de SEO. Hasta donde tengo entendido ellos hacen SEO, o sea, los de publicar hacen SEO. Ellos le hacen, dentro de lo que uno contrata, le hacen SEO tres veces al año. Y, obviamente, cuando uno busca por Google, hace Google, hace el procedimiento, y eso, en el caso mío, yo pongo camisetas T-Shift y ya aparezco de primero. Entonces, eso es lo que yo quisiera saber. Si yo realizo una campaña en este momento, con lo que vamos a hacer, con la misma compañía, impulsando los mismos productos, obviamente con las mismas palabras claves que se utilizan allí. Entonces, no corro el peligro de que pronto, como estoy pagando, me muevan de ahí. No, no, todo lo contrario. Incluso se dice que hacer SEM le ha ayudado a uno a mejorar su SEO simplemente porque está pagando. Que, en principio, se supone que no tiene ninguna incidencia y que son dos cosas diferentes. Pero, si yo tengo posicionamiento orgánico y hago una campaña, incluso hago una campaña con las mismas palabras claves con las que tengo ese posicionamiento orgánico, yo no me debería afectar. Lo que pasa es que es un poco contradictorio. Y si tengo la primera posición, ¿yo para qué voy a poner un aviso? La gente, pues el aviso va a aparecer antes. Ya que la gente va a hacer clic sobre el aviso. Me van a cobrar en un lugar donde yo ya tengo la mejor posición. Eso no debería hacerse. Y hay empresas, hay grandes empresas que lo hacen. Yo no les recuerdo, alguna vez analizamos el caso del éxito. Y el éxito pauta con la palabra éxito, que es con la que tiene el primer lugar orgánico. Entonces, como está encima del orgánico, ¿qué va a hacer la gente? A hacer clic en el aviso. Entonces, va a gastar dinero sin necesidad porque ya tiene el orgánico. Y no tiene competencia con esa palabra. Entonces, ese tipo de cosas no se hace. Pero no afecta, realmente no afectaría. No, no, no. Todo lo contrario. Se dice que, por ejemplo, cuando uno no tiene SEO, posicionamiento natural y está empezando a hacer una campaña, hace que Google lo indexe más rápido. Que Google se toma tres meses para indexar un sitio nuevo. En cambio, si uno hace SEM inicialmente, como que le ayuda a que la indexación sea más rápida. Entonces, es más positivo que negativo. Pero si no es contraproducente ponerme yo a pautar con palabras clave las que tengo posicionamiento orgánico sin competencia, ¿por qué va a ocultar clave? En serio. Y el que adicional quiero es que el SEO no es estacional. El SEO es de hoy, de mañana, de pasado. Si ese proveedor te está ofreciendo tres campañas de SEO, pues lo está haciendo mal porque el SEO no tiene fecha ni calendario. Como diríamos. El SEO es de tu mal comportamiento de siempre. Y él no te va a sacar porque es mañana o es pasado o es diciembre. Sí, siempre lo hacen bien. En cambio, el Facebook, el SEM, pues tú lo pones en un periodo de tiempo. Además, yo he probado que la antigüedad tiene más valor del que la mayoría de la gente cree. Entonces, ella lo tiene, eso le da ventaja. A no ser de que haya un cambio en el algoritmo que por la ponderación de los factores termine afectándolo. Ahí hay que explorar. Y por eso el SEO es un poco especulativo. Lo que se sabe del posicionamiento orgánico es un poco de lo que prueban las personas que más hacen SEO. Dicen, esto funciona. Y lo publican. Y poco a poco se van adoptando esas prácticas. Y Google hace unas recomendaciones. Google dice, esto es como lo ideal para ser amigable en el sitio web a mi motor de búsqueda. Pero la ponderación de esos factores es un secreto. Eso no lo sabe. Se especula. Bien. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con nuestro trabajo. Tenemos nuestras hojitas, ¿cierto? Nuestras hojitas. Entonces, vamos a hacer el trabajo ahora de palabras clave. Vamos a la segunda parte. Palabras clave. Y ahora sí, acordémonos de pipilera, ¿no? Bueno, las palabras clave con las que aparecerá un aviso las escoge quien diseña la campaña. O sea, el éxito de la campaña depende de quien diseña la campaña. No depende de Google. No depende más de usted de que haga una buena selección de palabras. El trabajo con palabras incluirá sobre el costo total de la campaña. Porque usted puede escoger palabras de muchas palabras, va a tener que hacer una apuesta mayor en la subasta, entonces le van a cobrar más. O palabras con baja competencia donde le va a valer menos. En los dos casos, variará el CTN como resultado de eso. A mayor competencia en una palabra, mayor es el costo final del clic y se le va al CPC máximo que usted debe estar dispuesto a pagar. Volvamos al ejemplo del hotel. Si usted es un hotel, haga la prueba. Hotel Norte de Bogotá. Hay muchas palabras de ese estilo que tienen menos competencia y en las que usted va a hacer una campaña más eficiente. Entonces...